Sigue las medidas de bioseguridad. Este 28 de febrero se vivirán en El Salvador unas elecciones diferentes debido a los efectos del coronavirus, ya que los votantes deberán de someterse a los protocolos de bioseguridad que se implementarán en el día de los comicios. El magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Luis Güellman, mencionó que han trabajado junto al Ministerio de Salud el protocolo de bioseguridad que se implementará durante las elecciones. Se está dando cómo se va a manejar el tema de las medidas biosanitarias. Esto se hizo a través de un protocolo que se elaboró con el Ministerio de Salud. Y estamos enterados de eso. Estamos recibiendo apoyo del PNUD, quien nos ha apoyado con la señalización que van a llevar los centros de votación. Pero, ¿cómo se realizarán las votaciones bajo estos protocolos? Hay diferentes pasos a seguir y a los que los votantes deberán someterse. Primero, al llegar al centro de votación, el votante deberá hacer fila y guardar el distanciamiento de hasta dos metros. Al presentar su DUI, lo colocará donde los miembros de la mesa se lo indiquen y estos lo desinfectarán. Tercero, se le aplicará alcohol a todas las personas. Cuarto, el votante tendrá que retirarse la mascarilla para que los de la JRV lo identifiquen. Quinto, se le entregará la papeleta y crayón. Deberá evitar tocar su cara. Sexto, luego de votar se le aplicará alcohol gel al crayón y a sus manos. Séptimo, antes de firmar, desinfectará el lapicero que utilizará. Octavo, estampará su huella o firmará el padrón. Noveno, se le aplicará tinta indeleble con un hisopo. Y décimo, su DUI será desinfectado antes de que se lo regresen. Pero, ¿podrán votar aquellas personas que lleguen con síntomas similares a los del COVID-19 en estas elecciones? Incluso con los que lleguen, que puedan presentar algún síntoma de COVID-19, no le podemos negar, no le podemos negar su voto. Pero se le va a dar un trato especial. Para eso va a haber gente que va a estar en los ingresos a los centros de votación. Entonces, ayúdennos y dennos esa oportunidad de que esto sea una fiesta cívica con las respectivas providencias para que no siga el contagio del COVID-19. Dentro de las recomendaciones también está verificar desde casa, por medio de su PC o dispositivo móvil, la JRV donde le toca votar, ir solos a los centros de votación, no llevar niños, no ingresar a estos con alimentos, llevar las mascarillas bien puestas y los adultos mayores asistir en horas de la mañana a votar. Con imágenes y redacción de Melvin Alas, este es un informe para la prensagrafica.com.